Hoy en Tuguedertú nos acercamos hasta el casco viejo de Bilbao, lugar emblemático de la tradición vizcaína por sus bares de poteo y sus excelentes pinchos. Hacemos una parada en la calle Santa María, donde conoceremos el bar Irrinchi. Desde hace 12 años ofrece a sus clientes un trato muy cercano y una selecta carta de pinchos. En el bar Irrinchi, Pinchos & Friends, disfrutamos de una exquisita gastronomía envuelta en un ambiente inmejorable. Nos encontramos con una gran variedad de pinchos elaborados con productos de gran calidad y de temporada. Ofrece combinaciones culinarias procedentes de todos los rincones del mundo, apostando en su cocina por el mestizaje de sabores. Su barra también nos sorprende por la amplia línea de pinchos vegetarianos que ofrece. Déjate llevar por cualquiera de las propuestas que encontrarás en el bar Irrinchi, mientras tu mente se entretiene con la iconografía que Julián Vallejo ha plasmado en su mural. Muy cerca de allí, en la calle Jardines del mismo casco viejo, se encuentra el bar-restaurante Atari Urban Kitchen & Bar. Se trata de un amplio bar-restaurante que nos ofrece una cocina creativa urbana y actual que abre durante todo el día. Su barra de pinchos y los platos de su menú nos abren un fabuloso mundo de sabores. También serán un deleite para tus ojos. Nos transmite un ambiente relajado y cálido que se funde con su impactante decoración que nos recuerda en cada mirada a la película de los años 60 que lleva su mismo nombre, Atari. El casco viejo de Bilbao, aparte de su amplia oferta gastronómica, nos desvela una gran actividad comercial y cultural. El Paseo de la Ría nos descubre el recientemente remodelado Mercado de la Ribera. Admiramos su moderna arquitectura que contrasta con los antiguos edificios que le rodean. Muy cerca de allí se encuentra también Bilbo Rock, un espacio de encuentro social y cultural que hoy es un punto de referencia para la juventud. Si quieres disfrutar de la gastronomía más innovadora en pleno corazón de Bilbao, no te lo pienses más. El equipo del Irrinchi y del Atari te estarán esperando. ¡Que aproveche!